Tras 60 días de detención, por primera vez fue permitida la visita a uno de los tres integrantes de la UNPACU, quienes fueron arrestados el 1 de octubre, el mismo día que lo fue el líder de la organización José Daniel Ferrer. Los arrestos se produjeron en un allanamiento a la sede de la organización opositora en Santiago de Cuba. Grisel González tiene más detalles. Ernesto Oliva, miembro de UNPACU, pudo visitar a Fernando González Vajant, quien desde el 2 de diciembre se encuentra en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba. Bueno, nosotros lo vimos que le temblaba bastante la mano. En ningún momento la mano le pararon de temblar y estaba un poco retraído. ¿Retraído? Sí, tú le hablabas y se veía un poco fuera de lo real. Bueno, pudimos verlo, se encontraba... Físicamente, ¿cómo está? Algo delgado, bastante delgado, sí. Y emocionalmente, ¿cómo lo viste? Bastante nervioso también. Oliva tuvo conocimiento de que Vajant estuvo 60 días en la unidad de instrucción penal provincial, conocida como Operaciones, antes de ser transferido. Vajant nos dijo que en Operaciones un oficial de la seguridad del Estado lo había visto y le había preguntado, hecho como una especie de interrogatorio, si él había realizado los actos por los que se le estaba acusando. Si se le había participado, si se le había golpeado al ciudadano. A lo que él nos dice, que dijo que no, que... O sea, a ese hombre que dicen que se le estaba acusando, ellos nunca, o sea, nunca le dieron golpes ni nada de eso. Y cuando lo llevan para Mar Verde, el 2 de diciembre, el pasado lunes, un instructor lo vio y le dijo que estaba siendo acusado de lesiones claves y que lo llamó, no me especificó qué día fue, lo llamó, o sea, lo llamaron nuevamente y que el mismo instructor le dijo que ahora estaba siendo acusado de lesiones solo. Vajant se encuentra en la misma celda que el preso común más peligroso de la prisión, según dijo el mismo Vajant a Oliva. Ernesto Oliva también tuvo conocimiento de que el activista José Popo Chaveco el 2 de diciembre fue trasladado a la prisión de Aguadores, donde se encuentra detenido José Daniel Ferrer. Oliva lo fue a visitar, pero no le permitieron verlo por no ser familia y quedaron en avisarle si sería posible en el futuro. Grisel González, Radio y Televisión Martí.